Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, pedrecitos de kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy estamos en Japón El día de hoy estamos en Tokio Grabando directamente desde el YouTube Space Estamos muy emocionadas porque Es nuestra primera vez en un estudio real Y vamos a empezar con Con unas preguntas que nos hicieron Les dijimos que íbamos a grabarlo en un lugar sorpresa Y pues tenemos el día de hoy, como ven Nuestro estudio súper navideño No crean que es pantalla verde, todo es súper real Tenemos aquí un árbol Una chimenea Y si es real, ¿por qué volteas a ver la pantalla? Ah, no es cierto No, es real No alcanzo a tocarlo, pero les prometo que es real Es real, lo que pasa es que Esta cámara es muy mágica y es muy HD Es tan profesional que Nos vemos como si fuera raro Les pedimos que fueran a Twitter Y con el hashtag Pregúntale a Double Trouble Nos hicieran varias preguntas Y tenemos de hecho muchas preguntas que contestar Así que vamos a empezar No crean que son micrófonos reales Exacto La verdad solo nos compramos porque Nos compramos en Don Quijote porque no teníamos nada que hacer Son de plástico Así es, yo tengo el dorado como el de la líder Si saben a qué me refiero Y yo tengo el gris como el de mucha gente que usa micrófonos grises Vamos con las preguntas ¿Qué nos dejaron en Twitter? Primer pregunta es de Mary Jo Music ¿Les gusta leer? ¿Qué tipo de libros? Y en Corea es común ver a las personas leyendo por la calle Sí, sí me gusta leer Me gusta leer libros de ficción ¿A ti qué te gusta leer? ¿Te gusta leer? A mí me encanta leer Me gusta mucho la literatura y las novelas ¿Le gustan las novelas de Thalía, de Lucero? Más si vienen de tres en tres No, no es cierto No, la verdad es que sí Desde chiquitas nos enseñaron mucho a leer Entonces somos muy dadas a la lectura Claro que hay gente que lee como en todos lados Pero no es, por ejemplo, tan común Sí creemos que en Japón La gente en general lee mucho más que en Corea ¿Es cierto que no cuidan sus cosas de valor? Como que no les importa si se rompe o cosas así ¿Qué? Preguntó Jong Dong Yo creo que malentendieron un poco Y por ejemplo, yo tengo una computadora y una cámara que quiero mucho Y que se me iría a la vida si se me rompen cualquiera de esas dos, ¿no? A lo que nos referimos es que no le damos tanta importancia en general a las cosas materiales O sea, bueno, me moriría tipo ¡Ay, mi computadora! Pero, pues no pasa nada Porque al final del día es una cosa material, ¿no? En cambio, pues si se me rompe Gisela Pues ya, ¿y qué hago, no? ¿Cómo la pego de vuelta? A eso nos referíamos ¿Qué fue lo más romántico que vieron en las calles de Seúl? Yo recuerdo ver a un señor viejito Iba él de traje así, muy elegante Y su sombrero llevaba unas flores Y me pareció muy bonito ¿No viste nada romántico? Pues supongo que hay gente, no sé Teniendo citas en Chong y Choni En varios lugares O sea, nada en particular Que yo dijera Ay, qué romántico Pues normal Es muy poco romántica ella No, no, para nada Pero más bien no soy metiche con la vida de los demás Me da lo mismo lo que nosotros hagan ¿Qué? ¿Por qué te sorprende? Te es real ¿Cómo no eres metiche con la vida de los demás? No soy metiche Ay, tú eres el más metiche person ever No, no ¿Qué? Pues no, a mí qué Si unos chinos se están besando a mí qué ¿Cómo se llama el sabor de helado más raro O el más rico que probaron ahí O siempre piden los mismos conocidos? De hecho, Corea está muy padre En cuanto a los helados Tienen de muchísimos Tienen de melón De... Varias cosas Tienen un helado Que a mí me gusta mucho Que lo quería probar Porque la envoltura es un... Una envoltura rosa Y tiene un cerdito Y de hecho se llama cerdito Entonces yo decía ¿Será como de cerdo o algo así? Helado de jamón Pero no Es como vainilla con fresa dentro Ese es mi helado De mis helados favoritos Alin F9 Dice ¿Tienen algún fanatismo a algo? Como ropa, juegos, peluches O algo así No O... No sé Tal vez Big Bang sea como mi fanatismo Porque... No tengo ropa Ni cosas de Big Bang en realidad Pero supongo que ellos Porque cuando veo Que hay algo nuevo de ellos Siempre digo ¡Ah! Lo voy a comprar No lo compro Pero yo creo que es a lo que más fanática soy en Corea Pues yo en general No soy fanática de nada Así que quiero coleccionar cosas ahora Sobre todo porque vamos a lo mismo Aquí en Corea No nos gusta acumular cosas Cuando digo aquí en Corea Aunque esté en Japón Quiero decir Donde vivimos En Corea Tal vez este... Barnices Porque... Nos gusta mucho pintarnos las uñas Y nos gusta Como cada que vemos un color nuevo Algo que nos gusta Comprar eso Pero es lo más que llegamos As Ladies Jalisco Dice ¿Han visto los edificios de empresas musicales famosas Como YG o SM? Nunca he visto YG El edificio en persona O SM Una vez fui a un lugar Y estaba un edificio de JYP Es a lo más que he llegado Yo no he visto ninguna BJ Leylen Otra vez que dice ¿Alguna vez presenciaron una pelea de chinos? Como... Que dice que como dice Diana Déjame aclarar esto súper rápido La verdad es que les decimos chinos De cariño Y si a mis amigos O nuestros amigos Chinos O sea, coreanos No les molesta La verdad es que no vemos la necesidad De mucha gente allá afuera Viniéndonos a decir Que no son chinos Y que son coreanos No necesitamos Ni los coreanos Necesitan abogados Créanlos No les importa Les da igual Porque saben que es de cariño Y de broma Es un chiste Entiéndanlo Si ven nuestro canal Sépanlo Una coreana con la que yo trabajo Escuchó que dijimos algo de los chinos Ella habla español Y vivió en Perú Entonces ella dijo La verdad es que a mí no me molesta Cuando me dicen china O chinita O me dicen Ay, qué chinita tan bonita Dice A mí no me molesta Entonces Pues si a los chinos Coreanos no les molesta ¿Por qué a ustedes sí? No son chinos Son coreanos La pregunta es si habíamos visto alguna Habíamos presenciado alguna pelea de chinos Justamente el domingo Ay, me emociono Porque nunca había presenciado una pelea real Justo a tiempo para la pregunta Gracias Gracias Belén Justamente el domingo Iba yo saliendo en la noche Estaban dos señores Dos Ayoshis ¿No? Ya grandes Entonces De pronto uno le soltó el golpe así Fum Al otro Y casi se le va por las escaleras Pero como el señor quería seguir así peleando Lo alcanzó a agarrar Y se empezaron a pelear Pero después llegaron como todos sus demás amigos Ayoshis Y llegó una señora Ayoshi Digo una Ayoma Una señora Ayoshi Llegó una Ayoma Que obvio venía con ellos Y traía un ramo de flores Entonces se metió entre los dos en la pelea Les empezó a pegar así con las flores Estuvo muy de drama Si tuvieran la oportunidad de conocer en persona ¿Elegirían a 21 o a Big Bang? Solo un grupo Yo escogería a 21 Yo escogería a Big Bang Obviamente cada quien tiene su favorito Pues cada quien elegiría el suyo Leilén ¡Qué sorpresa! Leilén Dice ¿Cuál es el regalo más común que se hace allá en Corea? Yo diría que son Frutas Spam Spam Y juegos como de shampoos o jabones O ese tipo de cosas se dan mucho en Año Nuevo Y en Chusok ¿Alguna vez tuvieron problemas con los baños súper tecnológicos de ahí? Pues no No Tenemos problemas con los baños antiguos Que no son nada tecnológicos Que son los que están en el suelo No sé cómo se llaman en español Pero en inglés se llaman squatters Que son justamente así, ¿no? Como si fuera un hoyo en el suelo Que se usan todavía en muchos lugares de Asia Como Japón, Corea, India Malasia Los tecnológicos no, están padres Están tibios Música Música Y tienen muchos botones, sí Y te pueden lavar y lo que sea Pero pues nosotros no nos metemos en cosas que no sabemos Sunkyu Alin ¿Cómo celebrarán estas fechas? Con un estudio navideño ¡Tarán! ¿Qué más navideño que grabar en un estudio navideño? Este año la verdad es que sí queremos hacer como una cena navideña de verdad El año pasado fuimos Bueno, probablemente para cuando este video salga Nuestra cena navideña ya habrá pasado Pero bueno, el año pasado fuimos a un concierto de hip hop Que estuvo increíble Estuvo Tony Wan, Donkey, etcétera La pasamos bomba Pero este año queremos navidad de verdad Así que planeamos hacer pavo Una cenita normal con amigos Ya saben, como en el mundo real Este es de Melissa González Y dice Aparte de Corea del Sur ¿Qué otros países han visitado? Pues hemos visitado países diferentes Yo he visitado Corea Y Corea Y también he ido a Corea Yo he visitado Corea Japón Malasia Malasia Francia Italia Corea Y Singapur Y Amsterdam Yo Todos esos Corea era el único país que yo no había visitado Que Gisela había visitado sola Y luego vine y le quité la corona Aparte de todos esos que Gisela visitó Yo he visitado Canadá Estados Unidos India El Reino Unido Todo el Caribe Pero bueno Pues es que nadie cuenta Dana Paula Que dice ¿La imagen que tienen los coreanos fuera de su país corresponde a la realidad? No No son tan bonitos ni nada Ni tan románticos, ni tan amables, ni tan dulces ¿Cómo son las ciudades de Corea? Para mí solo existen Seúl y Busan Eso lo dijo ella Para mí en realidad solo existe Seúl La verdad es que son muy iguales Entre sí Entre sí Físicamente creo que se parecen a Seúl Solo que obviamente no son tan cosmopolitas Y pues casi la gente no habla inglés Y casi no hay extranjeros Esa sería como la principal diferencia creo con Seúl Emmy gone Y dice ¿Qué es lo que quieren hacer y hasta ahora no hacen? En general Yo quiero vivir en Francia Y todavía no lo hago pero pronto Yo quiero casarme y tener hijos Pero eso ya es mía futuro Y como Bueno yo también quiero eso Porque luego una dice Ay Diana ¿Tú no quieres? Sí, sí quiero pero luego Primero tengo que ir a Francia Ahorita lo que queremos hacer es viajar más Dentro de Corea De Sarai Misaromi ¿Qué es lo que menos les ha gustado de la cocina coreana? Cualquier cosa que sea cruda o luzca Hay una sopa que se llama Bondegui creo Bondegui Que es como sopa de cucarachas Es como una sopa de larvas Literal son como cucarachitas Pero en época de frío la venden en la calle en todos lados Y huele horrible Emmy gone 001 que dice ¿Qué es lo que hicieron y no debían? Una situación penosa Nos ha tocado que hemos obvio sin querer Entrado a baños de hombres Y obvio no debíamos A veces entrar como a lugares donde no estaba permitido Porque pues los letreros estaban en coreano o algo así O porque no nos fijamos Usualmente son cosas porque no nos fijamos Yo creo que lo más penoso ha sido entrar a baños de hombres Porque no solo nos metimos y nos dimos cuenta que eran de hombres Literal entramos al baño Hasta que salimos a lavarnos las manos Dijimos ¿Por qué hay hombres al lado? Pero no pasa nada No pasa nada Baños son baños Esa es la situación más penosa Min Haoshinka Dice ¿Les han contado o han visto de barrios peligrosos en Corea? No hemos visto y tampoco nos han contado creo Allá en Seúl tienen leyendas urbanas como tipo La Llorona Sí, pero no tan padres Son como un poco más ¿Cómo decirlo? Ridículas Insultas Tienen una que se llama Muerte por ventilador Y es que mucha gente cree que durante el verano Si te duermes con el ventilador prendido Te mueres Así, nada más Tú te vas a dormir Pero si dejas el ventilador prendido ¡Bum! Al otro día, bye Y Jeekyong Chicas, ¿Cuál es el lugar al que más les gusta ir en Corea? ¿Dónde va un design plaza? Es mi lugar favorito No solamente el edificio es increíble Arquitectónicamente hablando Así es bonito de día, de noche, de tarde, de mañana Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Y además siempre pasan las cosas más padres ahí Lee Jeekyong que dice Que quiere, que me pregunta a mí Que por qué me gusta tanto Margarito Ya saben esa cuenta de Margarito en Twitter Margarito es lo máximo Es la alegría de todos mis días Me hace reír muchísimo Entonces, si una vez estoy de malas o algo Y leo un tweet de Margarito La verdad es que me río mucho Y además Pienso que imparte mucha sabiduría en la vida Margarito casi siempre tiene la razón En todo lo que dice Y me identifico con muchas cosas de las que dice Entonces Margarito rocks y ya No hay más Gisela Pérez 5 Mi tocaya En Corea es muy común que haya youtubers coreanos Son famosos como cuáles Sí, en Corea hay muchos youtubers Muchos los hacen solo en coreanos En coreano En coreano Me gustaron mucho las preguntas del día de hoy La verdad es que Son preguntas Tanto de Corea Como de nuestra vida en general Muy variaditas Estuvo muy divertido, ¿no? Esto es todo por el día de hoy Esperamos que les haya gustado mucho el video Y nuestro nuevo set Así es, recuerden que solo es un set especial No vamos a tener navidad siempre Pero es para celebrar estas temporadas decembrinas Que le llaman en el sur Si les gustó el video Le pueden dar like También olviden suscribirse si no lo han hecho Para que vean más videos más padres como estos Recuerden compartir el video con todos sus amigos Y toda su familia Y acuérdense que nos pueden ver en nuestras redes sociales Para que nos manden mensajes Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea En Instagram Y también obviamente en Twitter Pues eso es todo por el día de hoy Nos vemos en el siguiente video Que tengan todos una muy feliz navidad Y que la pasen bomba ¡Piung! ¡Cut!